En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con los presupuestos flexibles y los costos estándar, repasando las preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. Primera pregunta, la diferencia entre el precio real por unidad y el precio estándar por unidad es A, la variación de precio B, la variación de cantidad C, la variación de volumen 500, la variación controlable o E, la variación fija. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. La diferencia entre el precio real por unidad y el precio estándar por unidad es una variación de precio. Ahora, la variación va a ser otra palabra para la diferencia, así que estamos hablando del precio real frente al precio estándar. Y por eso parece razonable la variación de precios. B dice la variación de cantidad, y no estamos hablando de la cantidad de producto. Estamos hablando del precio. Por lo tanto, no parece que la cantidad sea aplicable. C dice variación de volumen y Lumen 1 parece que se ocupa de la cantidad. No parece aplicable. No voy a decir que 1D. Dice varianza controlable. Y tal vez, ya sabes, eso podría parecer un término razonable aquí, así que lo guardaré por ahora. Y E dice varianza fija. Y el estándar de precio real pronunciado no parece fijo. Eso no me parece correcto. Así que voy a mantener A y de repasarlo de nuevo. La diferencia entre el precio real por unidad y el precio estándar por unidad es la variación del precio y la variación controlable. Y de esos dos, la A suena como la más adecuada. Casi suena demasiado bien. Casi parece que encaja demasiado bien, pero esa va a ser la respuesta. La respuesta final es que la diferencia entre el precio real por unidad y el precio estándar por unidad es una variación de precio. Echemos un vistazo a la siguiente pregunta. La diferencia entre la cantidad real utilizada y la cantidad estándar utilizada es una desviación de coste. B. Desviación de presupuesto. C. Desviación de presupuesto frente a desviación real. D. Desviación de cantidad o E. La desviación de precio. Revíselo de nuevo utilizando el proceso de eliminación. La diferencia entre la cantidad real utilizada y la cantidad estándar utilizada, la variación del costo, por lo que ahora estamos hablando de la cantidad, por lo que no parece que vaya a ser el costo, porque estamos hablando de unidades. B. Dice la variación del presupuesto. Y eso suena como. Está bien. Podría ser. Podríamos ser presupuesto versus real. C. Dice el presupuesto frente a la desviación real. Y de nuevo, supongo que podría. Eso suena bastante razonable. D. Dice la variación de cantidad, y aquí estamos hablando de la cantidad, por lo que parece razonable, y E. Dice la variación de precio, y que no estamos hablando de precio. Así que no parece que E. Sea una respuesta. Así que estamos viendo B. C. Y vamos a repasarlo de nuevo. La diferencia entre la cantidad real utilizada y la cantidad estándar utilizada es B. Desviación de presupuesto. C. Desviación de presupuesto frente a desviación real. Desviación de cantidad. E. Ahora, de estos tres B. Y C suenan muy similares. Porque una variación del presupuesto, uno pensaría que sería el presupuesto frente a la variación real. No me parece muy parecido. Y D suena casi demasiado bueno para hacerlo, ¿verdad? Suena demasiado cerca. Es decir, es una variación cuantitativa, pero es D. Por lo que D va a ser la respuesta final, y vamos a eliminar estas dos. Por lo tanto, la diferencia de respuesta final entre la cantidad real utilizada y la cantidad estándar utilizada, es D. Variación de cantidad.